¡Suscríbete al canal! Y es dispararles con esas granadas directamente a los zombies Sin embargo para hacer más fácil este logro lo que vamos a hacer es juntar los zombies Hacer básicamente las bolas, vamos a juntarlos bastante bien Y disparar la granada directamente hacia esa bola Estas granadas el efecto que tienen es que cuando nosotros teleportamos directamente sobre los zombies Automáticamente ellos mueren más que nada porque desaparecen por el impacto que se genera por la fragmentación Entonces ya lo único que tenemos que hacer es repetir este proceso las veces que sean necesarias hasta juntar a los 50 zombies Son aproximadamente como unas 7 u 8 bolas de zombies que juntemos y con eso ya logramos tener el logro La verdad chavos es un logro muy sencillo solamente es un poquito de cuidado Más que nada cuidado cuando tengamos zombies y MP por el efecto de que si no los explotamos O si no los fragmentamos cuando nos teleportamos hacia ellos Nos pueden deshabilitar el exo cuando aparecemos y pues ese es un cagadero Pero bueno y esa es otra historia Chavos mientras tanto me despido espero que les haya gustado la guía Comenten si les sirvió Comenten si quieren ver algún logro en específico del DLC de Carrier Mientras tanto yo me despido Estos escriben hasta luego Bye